¡Gracias! Toma, que yo quería que Alfonso viniera y me dijera ¿Te has olvidado la sintonía? Pues ahí está, ahí está, ahí está Que sepas que estas notas me enervan el ánimo Y me templan las cuerdas vocales Sí señor, que es una maravilla Joan Manuel Serrat cantando esta canción Bueno, en general, pero vamos, esta canción en particular Oye, ¿hay algún vídeo de esta canción especialmente insultante Joven, Joan Manuel Serrat, en una actuación televisiva Que siempre la recuerdo en la festividad de San Juan Que belleza, eh, belleza la canción, belleza la actuación El público, como tú, encendido Bueno, que uno de los grandes documentos sonoros Bueno, en cuanto a imagen de una actuación Bueno, de la que algunos consideran que tenía que optar Dígalo con un artículo este verano A Tremuel de Literatura, ¿no? ¿Cuál dirán? ¿Cuál Bob dirán? Si lo ha sido Bob dirán, pues vamos, perfectísimamente Lo podía ser el señor Serrat o el señor Raute O algunos otros muchos que tenemos ahí en el Medidos en el cajón del olvido, casi, ¿no? Bueno, sin duda País de unas plumas, efectivamente Eso es, eso es Y del cajón del olvido no sé Pero sí hacer un recuerdo Es lo que nos propone Tomás Cada semana En esta ocasión Nos vamos al Centro Neurálgico de Soria Como se suele decir Punto de encuentro de muchas celebraciones De aquellos espacios que pisamos, vivimos Que recogen el sentir de un pueblo Sobre todo los festivos mayormente Pero quiero saber muy bien Si la gente sabe quién es este señor ¿Qué nos traes, Tomás? Pues mira, lo has escrito perfectamente Es el Centro Neurálgico de la vida Del paseo de los sueños de toda Soria Que es la plaza de Mariano Granados Y por ende, pues hoy hablaremos De la figura que dio nombre al aplazado Mariano Granados y Campos Pues mira, como siempre hago, Iván En este caso tiene unas pequeñas notas urbanísticas Y es la plaza de Mariano Granados Que yo creo que no hace falta que la ubiquemos nadie Según sales de la DESA La que te encuentras La plaza roja que la llaman ahora Por varios motivos Entre ellos por el color de su sustento Pues bueno, pues es una plaza Que tiene una superficie Nada más y nada menos Que 3.547 metros cuadrados Que ahí está Ahí es nada, ¿no? Y bueno, pues en ella convergen Pues el paseo del Espolón La calle Ferial Marqués de Badrillo Ramón y Cajal La plaza de Ramón y Cajal La calle de Nicolás Raval La calle Alfonso VIII Y la plaza de los jurados Es decir, que más aglutinador De la vida urbana soriana Pues no puede ser el diente Y bueno, pues sin entrar en detalles De qué hay por allí Pues yo sí quiero Y de las transformaciones urbanísticas Que no son del gusto de todos, ¿no? Supongo De las transformaciones urbanísticas Que a mí se me antoja Complicar buscar una solución Menos mala a que se le dio Y yo supongo que como los colores Pues hay pasos, ¿no? Pero lo cierto es que Si movimos por un lado El perjuicio de esa altura Del tránsito rodado norte-sur Y lo comparamos con el beneficio Que se ha obtenido Con el tránsito este-este peatonal Pues habría que poner una balanza Y empezar a medir, ¿no? Yo creo que Que cortar el paseo Por una ciudad más que de Badillo Cortarlo por una travesía rodada Pues no hubiera quedado Excesivamente bien Que no le da bien el hecho De tener que perimetrar toda resa Para llegar al otro lado Pues tampoco, pero bueno Sí que es cierto Que todas las ciudades grandes Intermedias Necesitan de esos espacios Diáfanos para celebraciones Y demás Vemos en el caso De la Plaza Mayor Que tiene varios elementos Arquitectónicos Que no la convierten En una plaza Pues al uso Como puede ser Madrid, Salamanca Con un espacio eliso Pero sin embargo Aquí se da lugar A esas celebraciones Sí, pues desde un punto De vista espacial Es posiblemente El sitio más adecuado Para hacer celebraciones De todo tipo Y además Pues también como recepción Punto de recepción Para los visitantes Porque si hay A la Oficina Municipal De Turismo Pues de la tranquilidad Y eso si tengo que dar El visitante Estar en una plaza En la que entienden Que están mirando A ver si alguien le atropella Mientras está haciendo Una consulta Pues tampoco Parece que hay que Dereñarlo Hay ocasiones que no se pueden hacer comparaciones Pero si un día en Madrid Cerrarán la puerta de Alcalá La plaza de la puerta de Alcalá Que es la antesala del retiro Como aquí La plaza de Mariano Granados Es la antesala De la mesa Pues me imagino Que habría también Discusiones de todo tipo Pero mal No quedaría Estoy convencido Bueno pues Con los urbanísticos Que es lo que está Sujeto A la crítica Porque es lo que vemos Y luego es verdad Que también Esas fotos en blanco y negro Pasado Ni mejor Ni peor Pues también alimentan Más el debate También porque hay mucho romanticismo ¿No? En algunas cuestiones Que tienen que ver Cuando miramos Algunas fotos del pasado Y mira como era antes Y lo que se ha convertido Ahora Pero bueno Supongo que todo Evoluta ¿Quién era Mariano Granados? Pues mira Propones Algo curioso Y difícil Lo voy a proponer Yo también Para que hagáis Este pequeño ejercicio Si entráis en Street View A través de la plataforma De Maps De Google Si entráis en Street View Para ver la plaza De Mariano Granados Todavía está En las fotografías De cuando se podía transitar En vehículo Se podía perimetrar En vehículo Y yo creo que Ese ejercicio de comparación Me parece importante De la cera Donde está el Keru O la York Que era una cera Pues eso De soya Para lo que hoy acoge A la granada Que tenemos hoy delante Y con esas Trabajas maravillosas Que nos hacen disfrutar Todo el año ¿No? De la buena astronomía Y cervecería Y mi cultura De la provincia ¿No? Claro Porque luego también Estaría la subida Del Esporón También por ahí Y va el tráfico Lo del desconocimiento Sí, sí, sí Sí, sí Yo recuerdo La zona de Red Lion Donde hay otra Gran terraza Ahora Pues claro Al final Hasta la plaza Donde termina Donde sale El aparcamiento Que es la plaza Javier Hasta ahí Era rodado Y efectivamente Se podía aparcar En batería A la derecha Según su vías Y en línea A la izquierda Según su vías Un estrecho paso Que a lo mejor Algún día Un coche de bomberos Igual un camión De bomberos No queda casi Ni pasar ¿No? Hemos ganado En Lo que dice la gente En humanizar la ciudad No sé Pero lo que sí Que es Es más cómodo Sin ninguna duda ¿No? Para los que andamos Y que Soria Al final No es una excepción Que son tendencias Generalizadas En todas las ciudades Habla de Mariano Granados Sí Vamos a ello Que si no Al final Efectivamente Nos liamos Con temas Ajenos A la figura De Mariano ¿No? Pues bueno Por menos Mariano Granados Y Campos Nace en Lugo El 12 de noviembre Del año 66 1866 Y fallece En Soria El 5 de mayo Del 1914 Es decir Murió con 48 años Ahora muy temprano En la edad de 48 años Pero que Que le dieron Le dieron de sí A don Mariano Que le dieron de sí Bueno Pues su familia Como digo Procede de Galicia Siendo su padre Victoriano Granados Que fue gobernador civil De Vitoria De Pamplona Ayonada Y su madre De Campos Que tras enviudar De don Victoriano Se cansa Según la Nucías Con Antonio Pérez Rioja Famoso Y conocidísimo Porque pertenece A una familia soriana Muy destacada En el mito De la tipografía La prensa Y las letras Y que fue Pues sí fue Mis abuelos Catarabuelo De José Antonio Pérez Rioja Que fue el que construyó La biblioteca pública De Soria En el año 75 De el siglo pasado O sea Que ahí está La relación Lo que se dice La posterior De Manuel Granados Con Soria A partir del romance De su madre Viuda ¿Entiendes? Efectivamente Sus segundas lucias Más que romance Que romance parece algo así Como más Más Pasajero ¿No? Más pasajero De Lola Se lo dejamos A Lola Eso ¿No? Efectivamente Bueno pues nada Pues don Mariano Después de permanecer Junto a su hermana Durante algún año No sé En un colegio de Francia Cursió sus estudios De primera Enseñanza En el Colegio San Instituto de Madrid Y más tarde En 1887 Concluyó sus estudios De derecho En la Universidad Central En Madrid ¿No? Enseguida Abre en Soria Buffete de abogados Y también allí Se casa Con Pilar Aguirre Hija también Ilustre abogado Local Don Lorenzo Aguirre de Luis Con la que tuvo Diez hijos Que se hizo pronto De los que solo Sobreviven nueve Y los seis Que nacieron varones Fueron todos ellos Abogados Que también es curioso Yo creo que al final Lo de casa Le viene a algo Antes la media Era diez hijos Ahora la media Es 0,1 Pues yo no llego A la media Yo tampoco Pero es que Se han invertido Se han invertido Las cifras De diez De diez Que antes era Algo normal Y habitual Ahora 0,1 Más o menos Estoy tirando la bajadera Por hacer la gracia Yo la verdad Es que como Tampoco Me prodigo en ello Pues bueno Tampoco Tengo El dato actualizado Hay que intentarlo Pero no nos pongamos Verdad Yo bajo la media Yo bajo la media Sin ninguna duda Pues siga maestro Por fin Muy bien Pues nada Contaba La vida de Mariano Que bueno Hacía A poquito tiempo Había el bufete Aquí en Soria Es de Enchimado Fiscal Sustituto De la Audiencia Provincial Soria Y en 1892 Es nombrado Secretario Del Ayuntamiento Curiosamente Es el Prisecretario Letrado Del Ayuntamiento De Soria Diez años Más tarde Ya en el En el En el En el En el Se convirtió La correspondiente Oposición Y el abogado De la Diputación Provincial Cargo que Despeñó Hasta el final De su vida Curiosamente Nos dice Miguel Moreno Que siendo Abogado De la Diputación Provincial Recibe un Ofrecimiento Para ser Secretario Del Ayuntamiento De Sevilla Y Literalmente Nos dice Que Renuncia Debido a Su Sorianismo No quiere Abandonar No quiere Abandonar A Soria Con tan Goloso Ofrecimiento Que hace Desde Sevilla Bueno Pues Mario Desarrolló Una entes Actividad En la Sociedad Soriana Participando En numerosas Numerosísimas Iniciativas Integrándose En distintas Instituciones Y Fijaros En Toya Comentaba Con Alfonso Lo sorprendente De la vida De Eduardo Saavedra Que Hizo Casi De Todo En su Vida Y Bueno Pues Mario Granado No se Queda La Faga Son Hombres Que Vivieron En Esta Tierra Y Que La verdad Que No Dejan De Sorprender Cuando Decimos De Alguien Es Un Filántropo Es Que Abarca Muchas Materias Muchos Campos Pues Esto Son El Paradigma De La Filantropía El Conocimiento Y La Divulgación Del Mismo Bueno Y El Ejercicio De Un Montón De Actividades Sin Tener Que Pasar Por La Difusión De La Luima No La enseñanza De La Luima Dice Que 1808 Fue Junto Con Otros intelectuales Y Políticos Promotor De Una Autodeterminada Junta De Defensa Provincial Cuyo Lema Era Todo Por Día Y Para Soria En 1912 Fue Uno Dos Miembros Fundadores De La Caja De Arros Y Préstamos De La Provincia De Soria Junto A ello Y Entre Otros Cargos Y Actividades Fue Miembro De La Asamblea De Diputaciones Y De Junta Que Impulsó Su Foro Y También Fue Secretario De La Sociedad Económica De Amigos Del País Además De Ser Socio Cooperativo De La Sociedad De Socorro Mutu De Obreros De Soria Y Presidente Del Casino Numancia Porque Luego Había La Amistad Desde 1808 1908 Hasta El Año XIX Además De Eso María Corrado Era un Reputado Convencido Y Tenía un Parácter Político Muy Liberal Y Demócrata Cultivó El Periodismo Era Colega Bosto Y Colaboró En Numerosas Publicaciones Fíjate De 1887 Recién Lleado A Soria Funda Y Como Cómico Serio Semipolítico Y Arquisoriano Que Se Publicó Semanalmente Entre 1869 Y 1891 En 1893 Dirige El Unificiero De Soria Y También En 1991 Sobre la Dirección De La Revista Anual Recuerdo De Soria Asimismo Laboró En El Periódico Republicano La Democracia Soriana Y En Independiente Tierra Soriana Su Oficial La Historia Se Plasmó En La Redacción De Un Entregas En El Neficiero De Sol Publicó Además Bajo El Anagrama Soagán De Su Apellido Granados Pocetos A la Pluma De Que También Pintaba Y En 1902 Una Sede Poesías Y Cuentos Tradicionales De Carácter Local Agopados Con El Amor De La Lumbre Trascendiendo Del Ármito Provincial Tereció Ojo A A La Real Academia De La Historia A La De Bellas Artes Al Instituto Arqueológico Alemán Pertenecié También A La Comisión Científica De Extravaciones De Numancia Tomás Las Bellas Artes Cuando No se Lo Proponía Condían 48 años Y Menuda Trayctoria Hay Un Fondo Un Transfondo Sorianista En Todo Lo Que Impulsa Este Hombre Has Mencionado Esa Negativa A Trasladarse A Sevilla A Un Puesto Que Supuestamente Seguramente Le habría Aportado Más Calidad Económica En Su Desempeño Y Dijo No Por Quedarse En Soria Y A Partir De Ahí Tanto Bueno Las Publicaciones Que Has Mencionado El Noticio De Soria Recuerdo De Soria Todo Que Impulcó Lleva Ese apéndice De Soria O sea Ese tema Que has Dicho Todo Por Soria Y Demás Y Para Soria Claro Al Subritorio Pues Yo creo que eso No Los Debemos De Preguntar Y Contestar Pues Todos Los Que Hemos Nacido Fuera De De La Provincia Regalado Con el Tiempo Aquí No Si 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 Hablo De Magia Si Si Pero Además Es Una Persona Lo que Dices Tú Comprometida Dedicada Al Conocimiento A Mejorar Desde Diferentes Instituciones Y Bueno De Justicia El Espacio Que Tiene Ahí En El Centro De Soria Cuando Se Le pone Nombre A Ese Espacio Su Nombre Pues Bueno Si Que He Podido Encontrar Un Dato Curioso De Lo A Todo El Perímetro Nacional No Solamente El Día Te Dice Él Fallece El 5 De May El 14 Te Decía Que Era Un Republicano Convencido Y Bueno Pues De Contrante Muy Demócata Fallece El 5 De May El 14 Y El 14 De Julio De 35 Se Le Tributa Un Homenaje Póstumo Y Se Taló Un Busto Suyo En El Paseo De La Desa Según Entras Además sigue Estando Hoy en Día Afortunadamente Si Estabais Según Entras En Desa El Carril De La Derecha Vamos A Derecha De La Isla De La Soledad Y La De La Izquierda Que Termina Donde Está El Perro Este Gauriano Bueno Pues Según Entras Por Esa Parte De La Izquierda Pues Está El Busto De María Margar Bueno Pues Tras Sublevación Militar Golpe De Estado De Julio Del 36 Este Busto Fue Arrancado De Su pedestal Arrastrado Por La Ciudad Para Alguien Que Había Hago Bueno Por La Ciudad Bueno Pues Te Como Homenaje A Margar Margar Par De Un Estudio Mensayo Que 1892 1892 Hace 130 Años Para Un Libro Que Se Llamaba Los Novillos Y Que Quería Que Describiera Un Poco La Fiesta De San Juan Adelante Adelante Me Pide Para El Título Los Novillos Proyecto Publicar Algunos Datos Acerca De Lo Que Son Las Tradicionales Y Cumplo Lo Gustoso Encargo Remitiéndole Estos Apuntes Acerca Del Pasado Y El Presente De Los Festejos Que La Muy Noble Y Leal Muy Cero Escudo Muy Pobre Y Olvidada Como Yo Digo Ciudad De Soria Dedica Amar De Dios Con El Nombre De Las Fiestas De Las Calderas Apuritas Que Si Mis Agudes No Satisfacen Su Curiosidad Culpa Será De Mi Torfeza Porque Bien Sabe Dios Que Pongo Mis Cinco Sentidos En Cumplir Y Fiel En El En 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 Suspecho Que Cumpliéndolo Se ha de Ocupar La Gente Aunque No Sea Más Que Por El Libro Que A De Este De De Castilla Porque Yo Sinto Un Tienen De La Naturaleza Esa Prosa No se lee Ya Ahora No No se lee A mi Me ha encantado La verdad Que Es 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 Un En Un Un Es Un Un Es 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 Un Glosísimo Pero Glosísimo Detalla Fíjate Que En En San Sarturio Se Detalla Perfectísimamente La Sociedad Soriana Bueno Pues Este Señor Hace 130 Años Clava Lo Perfectamente Lo Que Era La Sociedad Soriana Y Lo Que Era El Of Soria ¿No? Pues Sin duda ¿No? Habría Que Ver A los Sorianos Con El Noticiero De Soria Recuerdo De Soria Estas Publicaciones Debajo Del Brazo En Casino En Guares De Encuentro ¿No? Leyendo Estos Textos ¿No? Pues Entiendo Que Sí Además Hace Cuenta Que En En aquella época Yo siempre he pensado Como las Publicaciones Estas Aunque fueran Periódicas Bueno Pues No tenían La Rapidez Y La Inmediatez Ahora Hay un Aluvión De Información Una Columna Enseguida Solpada Por Otra Seguramente Ni se Llega A comentar En el Foro Público Pero Antes Lo Que Publicaba Mariano Granados Supongo Que Tendría Esa Repercusión Y Se Comentaba ¿No? Entre Bueno Los Lectores Para comentarlo Iván El Paso Previo Es leer La Información Cosa Que Hoy Pocos Hacemos Vamos a Mil Por Hora Pues Como decía Una Vida Plena 48 Hora 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 Todo Lo Importante ¿No? Todo Lo Hizo Por Soria Es Importante La Divulgación De Personajes Históricos Que Ocupan Un Lugar Central Geográficamente La Capital Soriana Y Todo Tiene Un Por Que Yo Creo Que Hay Razones Más Que Fundadas Y Merecidas Para Que Tenga Su Nombre Como Decíamos Al Principio En Uno De Tomás Muchísimas Gracias Por Arrojarnos Luz En Torno A Personajes De Este Calibre Tan Relevante Vamos Por La Calle Tenemos Los Nombres Pensemos En Las Localizaciones Pero Hay que Arrascar Y Tú Lo Haces Muy Bien Tomás Pues Te lo Agradezco Mucho Y Encantado De Poderos Admitir Dentro De Mi Torpeza Las Peñas Brindas De Luz Sobre Sobre Un Poco El Callejero De La Ciudad Brindas De Luz Necesitamos Más Luces Que Sombras Y Colaboradores De Alsoblas Colviva Y Osoria Como Tomás Sanz Es lo Que nos Porta ¿Cómo Se Presenta Sanz Aturio? Bueno Pues Tranquilo Tranquilo No Imagino Que Mañana Compremos En Familia Para No Perder Las Buenas Costumbres Y Bueno Pues Hoy Un Desarrable Aunque Ya Era Persona De Muy Avanzada Pero Nunca Es Un Abrazo Para Pablo Desde Aquí Pues Vaya Para El Este Recuerdo Vidente Nunca Es Agradable Que Sean Tomás Sanz Muchísimas Gracias Ya La próxima Semana Vuelves Con Alfonso Blasco Pero Yo Quería Irrumpir Ya Que Me Ha Toca Estar Aquí Estos Dos Días Pues Coger Una Sección Otra Y Acer Nos Despedimos A La Sombra De Un Farol Por Supuesto Hoy Que Este Nublado No Hace Falta Muchas Hora Pero Siempre Será Bonito Estar De Un Farol Pues Vamos Allá Un Abrazo Un Abrazo Y Ayer Ayer Oscuras Y Hoy Sembrada De Bombillas Y Colgaron De Un bordel Esquina Esquina Un Partel Y Banderas De Papel Verdes Rojas Y Amarillas Y Al Darles El Sol La Espalda Revolotea Las Faldas Bajo Manto De Guirnaldas Para Que El Cielo Lo Vea En La No Che De San Juan Como Comparten Su Pan Su Su